Tu pelo en la noche En mi amanecer Y tu boca fluente En la que he cansado En la que he cansado Yo apago mi sed Si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin tener por qué Comprende que dentro Tengo un niño triste Que teme perderte Sin saber por qué Al verte así Rondando a solas por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura, tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da en pensar Que tal vez Dios se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Música 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 Cuando entre mis brazos Te quedas dormida Se me hace mentira Que yo pueda ser El dueño absoluto De tanta hermosura Y lloro en silencio Sin saber por qué A veces quisiera Decirte mil cosas Que yo en mi silencio Me suelo guardar Pero es que mi vida Me invita en tu calma La única manera De darme la paz Al verte así Contando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da en pensar Que tal vez Dios se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Y me dan ganas de llorar Música